A menudo, en la vida, nos encontramos ante barreras y desafíos que parecen surgir de la nada. ¿Y si te dijera que esas barreras podrían no ser simples coincidencias, sino más bien hilos tirados por manos invisibles? En este segmento, exploraremos la posibilidad de que fuerzas ocultas estén jugando un papel en lo que percibimos como mala suerte, y cómo podemos blindarnos contra ellas. Considera por un momento que cada contratiempo podría tener detrás una mano que lo guía, con intenciones que no son tan aleatorias como parecen. Estos no son meros obstáculos, sino desafíos planteados con un propósito, el de desviar nuestra energía y atención de nuestro verdadero potencial y paz. Si disfrutas de contenido que te ayuda a crecer espiritualmente, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad para más inspiración. Empecemos. La vigilancia es nuestra primera línea de defensa. Al abrir los ojos a la posibilidad de que no todo es como parece, comenzamos a ver patrones donde antes veíamos caos. ¿Es esa serie de malas noticias realmente aleatoria, o hay algo más en juego? El reconocimiento de estas manipulaciones es crucial. Cuando la fatiga se asienta sin razón, o los esfuerzos se frustran uno tras otro, no siempre es justo atribuirlo al azar. Estas situaciones pueden ser indicativas de que algo o alguien está intentando minar nuestra estabilidad emocional y espiritual. Para contrarrestar estas influencias, es esencial reforzar nuestro núcleo espiritual. Las prácticas como rituales de limpieza, meditación enfocada y la búsqueda de asesoramiento espiritual no solo son actos de curación, sino también de fortificación. A través de ellos, no solo buscamos sanar, sino también blindar nuestro espíritu contra las corrientes subterráneas que buscan desestabilizarnos. La dispersión durante momentos de quietud y reflexión puede ser una señal clara de interferencia. Si descubres que tus momentos de introspección son interrumpidos por preocupaciones y distracciones inusuales, considera esto como un posible aviso de que necesitas fortificar aún más tus defensas. Adoptar una rutina de fortalecimiento espiritual, como dedicar tiempo diario a la contemplación y a la afirmación de nuestras barreras internas, es crucial. Estas no son solo técnicas de autoayuda, son armas esenciales en la lucha contra las fuerzas ocultas que buscan desviar nuestro camino hacia la iluminación y el éxito personal. En tu viaje hacia la estabilidad emocional y espiritual, es fundamental implementar técnicas innovadoras que centren y calmen tu mente. Una práctica efectiva es la atención plena aplicada a la respiración. Esta técnica no solo agudiza tu enfoque, sino que también actúa como un barómetro para medir cuándo influencias externas intentan perturbar tu equilibrio. Para reforzar este proceso, es beneficioso crear un ambiente que respire tranquilidad. Designa un espacio dedicado en tu entorno, ya sea en un rincón especial de tu casa o un lugar al aire libre que inspires paz. Este no será solo un espacio físico, sino un santuario personal donde puedas cultivar tu fortaleza interna y repeler las distracciones externas. La consistencia en este espacio fortalece tu disciplina espiritual, armando tu psique contra las fluctuaciones de la vida diaria. Por ejemplo, cuando enfrentamos inestabilidades financieras, que a menudo se atribuyen a la mala fortuna, en realidad podrían ser el resultado de energías perturbadoras. Estos eventos financieros inesperados, si bien parecen azarosos, pueden ser en realidad ataques camuflados que buscan desequilibrarte. Enfrentar estos desafíos requiere una estrategia proactiva. Gestionar tus recursos con una planificación meticulosa y una comprensión profunda de tu panorama económico puede mitigar el efecto de estos asaltos sorpresivos. Este método práctico no solo te mantiene anclado, sino que también protege tu serenidad y estabilidad económica. Además, mantente vigilante frente a la confusión o la falta de claridad, que son indicativos de manipulaciones espirituales. Una mente nublada puede desorientarte, haciendo que pierdas de vista tus metas y principios. En estos momentos, es crucial emplear técnicas de clarificación mental, como la meditación dirigida y la revisión consciente de tus objetivos y creencias. El desarrollo de estas prácticas, centradas en la claridad y la consistencia, no solo disuelve la confusión, sino que también prepara tu espíritu para reconocer y repeler las fuerzas ocultas que buscan desviar tu camino hacia la realización personal y espiritual. Avanzando en tu camino hacia una fortaleza espiritual más robusta, es vital abordar cualquier signo de confusión no como meras coincidencias, sino como señales que requieren atención activa. La práctica de la atención plena se erige como un pilar en esta lucha, permitiéndote anclar firmemente el presente y disipar el caos mental que alimenta la incertidumbre. Integrar ejercicios simples pero profundos de respiración consciente, enfocarse en las sensaciones físicas del momento y cultivar un hábito de gratitud diaria son estrategias que clarifican tu mente y refuerzan tu presencia en el aquí y ahora. Estas prácticas no solo te centran, sino que también construyen un escudo contra las intrusiones no deseadas en tu espacio mental. Además, es posible que experimentes momentos en los que sientas la presencia de algo o alguien, aun cuando estés solo. Estos momentos, lejos de ser una simple ilusión, podrían indicar intentos de influencias negativas para invadir tu espacio personal. Aprender a confiar en tu intuición es crucial. Si sientes esa mirada invisible, reconocelo como una alerta para reforzar tu protección espiritual. Las pesadillas que turban tu descanso y te dejan con un sentimiento de desasosiego no son solo malos sueños, sino posibles indicativos de una lucha espiritual más profunda. Estos sueños inquietantes, plagados de temores y persecuciones, no son aleatorios. Representan batallas en tu subconsciente, donde fuerzas negativas intentan socavar tu serenidad. Para enfrentar y mitigar estos disturbios nocturnos, la creación de un ritual de sueño es fundamental. Comienza con transformar tu dormitorio en un santuario de paz. Mantén el espacio ordenado, usa aromas que induzcan al relax, como el aceite de lavanda o manzanilla, y dedica unos momentos antes de dormir para meditaciones o lecturas que calmen tu espíritu. Al reforzar estas prácticas, no solo te blindas contra los asaltos espirituales, sino que también te empoderas para navegar con claridad y convicción a través de los desafíos que la vida pueda presentarte. Continuando con la preparación para una noche de descanso reparador, es esencial adoptar rutinas que fomenten la calma y alejen las perturbaciones. Incorporar actividades serenas como la lectura de textos inspiradores, escuchar melodías suaves o sumergirse en un baño tibio puede establecer un ambiente propicio para el sueño tranquilo. Estas prácticas no solo relajan el cuerpo, sino que también preparan la mente para una noche sin interrupciones. Además, el poder de las afirmaciones y la visualización creativa antes de dormir juegan un papel crucial en la construcción de un refugio espiritual personal. Pronunciar frases que evoquen protección y paz y visualizar un escudo luminoso que te envuelve durante la noche puede fortalecer tu subconsciente contra invasiones negativas y asegurar un sueño profundo y restaurador. No es raro experimentar molestias físicas inusuales, especialmente tras actividades espirituales intensas. Estas no deben descartarse rápidamente como simples dolencias. Más bien, pueden ser manifestaciones de ataques espirituales buscando desestabilizar tu equilibrio físico y emocional. Los síntomas como dolores repentinos o un malestar general sin causa aparente tras la meditación o la oración son señales de que es necesario fortalecer tus defensas físicas y espirituales. Practicar técnicas de enraizamiento puede ser extraordinariamente efectivo para contrarrestar estas influencias. Visualizar que desde tus pies se extienden raíces hacia el núcleo de la tierra o simplemente caminar descalzo sobre la grama puede realinear tu energía y protegerte de las perturbaciones espirituales. Los fenómenos de objetos que se mueven solos o desaparecen pueden ser más que meros olvidos. Podrían ser indicativos de una presencia espiritual disruptiva. Reconocer estos sucesos como posibles señales de energías negativas permite adoptar medidas preventivas para asegurar la armonía en tu entorno. Puede ser desconcertante notar que objetos personales como las llaves desaparecen de lugares habituales y reaparecen en sitios ya revisados. Estos sucesos, aunque puedan parecer triviales, a menudo son indicativos de una influencia más profunda y perturbadora en tu entorno espiritual. Considera la posibilidad de que no sean meras coincidencias, sino señales de una manipulación espiritual destinada a sembrar la incertidumbre en tu vida diaria. Este tipo de acontecimientos puede ser particularmente inquietante cuando sientes que las bases de tus convicciones más arraigadas comienzan a tambalearse. La fe que siempre te ha sostenido y guiado a través de desafíos ahora parece estar bajo el asedio de dudas persistentes. Esta sensación de desconexión no es casual. Podría reflejar un asalto dirigido a las raíces de tus creencias. La erosión gradual de la fe puede manifestarse sutilmente al principio, generando preguntas y vacilaciones sobre principios que una vez consideraste inmutables. Estos desafíos no sólo prueban tu resiliencia espiritual, sino que también pueden sentirse como intentos deliberados de despojarte de tu conexión con lo sagrado, dejándote sentir aislado y vulnerable. Sin embargo, es crucial entender que enfrentar dudas no es una debilidad, sino un aspecto intrínseco de cualquier viaje espiritual. Las fluctuaciones en la fe pueden proporcionar momentos valiosos para el crecimiento y el autoexamen profundo. En lugar de ver estas dudas como fallos, abrázalas como oportunidades para fortalecer tu comprensión y renovar tu compromiso con tu camino espiritual. Confía en la sabiduría innata de tu corazón y en tu capacidad intuitiva para discernir la verdad. Escucha atentamente esa voz interior que busca guiarte, permitiéndote navegar por estos tiempos de incertidumbre hacia una renovada claridad y confianza en tus creencias, permitiendo que esta guía interna te reconecte con tu fe, puedes encontrar paz y certeza en medio de la tormenta. En el viaje hacia una protección espiritual efectiva, un elemento frecuentemente subestimado es el poder de la comunidad. Mientras que las prácticas personales son fundamentales, el soporte y la energía que proviene de los demás pueden ser igualmente cruciales para repeler influencias negativas y fortalecer la resiliencia espiritual. Construir y mantener conexiones con individuos que comparten tus valores y creencias no sólo proporciona un refugio emocional, sino que también crea un campo de energía colectiva que puede actuar como un escudo contra las perturbaciones espirituales. Participar en grupos de meditación, reuniones de oración o simplemente compartir experiencias y sabiduría con otros fortalece a cada miembro y al grupo en su conjunto. La interacción con una comunidad que entiende y respeta tus luchas espirituales ofrece un espacio seguro para discutir abiertamente inquietudes y buscar guías sin juicio. Este apoyo mutuo es vital, especialmente en momentos de duda o debilidad, ya que la confirmación y el aliento de otros pueden reavivar tu confianza y fe. La comunidad puede servir como una fuente valiosa de conocimientos y técnicas que tal vez no hayas considerado. Aprender de las experiencias de los demás y adaptar prácticas que han sido efectivas para otros puede enriquecer tu propio arsenal espiritual y ofrecerte nuevas herramientas para manejar desafíos futuros. El compromiso con una comunidad espiritual también te proporciona la oportunidad de servir y apoyar a otros, lo cual es en sí mismo una práctica espiritual poderosa. Dar apoyo no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que también fortalece al donante, alimentando un ciclo de generosidad y positividad que puede contrarrestar las energías negativas. Mientras que el camino espiritual tiene un componente profundamente personal, nunca es un viaje solitario. La fortaleza que se deriva del apoyo y la solidaridad de una comunidad puede ser un pilar fundamental en la preservación de la integridad espiritual y emocional. En la búsqueda de fortaleza y protección espiritual, el entorno físico juega un papel crucial que a menudo se pasa por alto. Integrar elementos de la naturaleza en nuestra vida diaria y en nuestras prácticas espirituales no solo enriquece nuestra experiencia, sino que también fortalece nuestra conexión con el universo y sus energías curativas. Crear espacios en los que prevalezca la naturaleza, como jardines, parques o simplemente áreas con plantas y elementos naturales, puede servir como santuarios de paz y concentración. Estos lugares ofrecen un respiro del caos urbano y facilitan una conexión más profunda con la tierra, lo cual es esencial para el enraizamiento y la protección espiritual. Además, el acto de cuidar el entorno, ya sea a través de la jardinería o la conservación, es una práctica espiritual poderosa. Al cuidar de la tierra, no solo contribuimos a su bienestar, sino que también cultivamos una relación de reciprocidad con el mundo natural, que puede ser una fuente de fortaleza y serenidad en tiempos de turbulencia. Integrar paseos en la naturaleza o meditaciones al aire libre en tu rutina puede revitalizar tu energía y claridad mental. Estas actividades no solo son revitalizantes físicamente, sino que también ofrecen una perspectiva renovada y un sentido de pertenencia en un mundo más amplio y conectado. El entorno también puede ser personalizado para reflejar y soportar tus necesidades espirituales. Elementos como fuentes de agua, piedras, cristales y símbolos personales pueden ser dispuestos de manera que armonicen y potencien las energías positivas en tu hogar o lugar de meditación. Finalmente, reconoce que cada componente de tu entorno tiene el potencial de impactar y ser utilizado en tu crecimiento espiritual. Al adoptar un enfoque consciente sobre cómo interactúas con y moldeas tu espacio físico, fortaleces tu armadura espiritual y te aseguras de que estás rodeado de influencias que promueven la paz y el bienestar. La autoobservación meticulosa y la reflexión personal son herramientas cruciales en el arsenal de defensa espiritual. Al desarrollar una conciencia aguda de tus propios pensamientos y emociones, puedes identificar más rápidamente cuando algo externo intenta influir en tu equilibrio interno. Este enfoque introspectivo no sólo ayuda a reconocer ataques espirituales incipientes, sino que también fortalece tu capacidad de respuesta ante ellos. Establecer una práctica regular de diario espiritual puede ser extremadamente valioso. Anotar tus experiencias diarias, pensamientos profundos y emociones te permite rastrear patrones y cambios que podrían ser indicativos de influencias externas. Este registro no sólo sirve como un espejo para tu vida interior, sino que también actúa como un mapa que te guía a través de tus desafíos espirituales. La meditación dirigida a la autoconciencia es otra práctica poderosa. Dedicar tiempo a meditar específicamente sobre tu estado emocional y mental proporciona una oportunidad para limpiar tu mente de las toxinas espirituales. Esta limpieza mental regular es esencial para mantener una visión clara y un espíritu indomable. Integrar preguntas de autoindagación en tus meditaciones puede revelar áreas de vulnerabilidad y fuerza. Preguntas como ¿Qué emociones siento que no resonan con mi verdadero yo? O ¿Cómo reacciono a los desafíos que parecen alterar mi paz interior? Son cruciales para fomentar un diálogo interno que promueva la curación y el fortalecimiento espiritual. Además, considera la práctica de retiros espirituales, ya sean autodirigidos en casa o en lugares diseñados para tal fin. Estos retiros pueden proporcionar un espacio y tiempo valiosos para profundizar en tu práctica de autoobservación y reflexión, lejos de las distracciones y tensiones del día a día. Al adoptar estas prácticas de autoobservación y reflexión personal, no sólo te armas contra las influencias negativas, sino que también te empoderas para navegar con confianza y claridad a través de tu viaje espiritual, fortaleciendo tu conexión con tu núcleo espiritual y con el mundo que te rodea. Si este mensaje te hace reflexionar y sientes que conecta contigo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar un comentario. Únete a esta increíble comunidad y no te pierdas ninguna novedad. Gracias. Gracias.